31 casos de tuberculosis son tratados a través del programa TV que funciona a través de la región departamental de salud. Detrás de estos 31, 6 son de los nuevos inquilinos de la cárcel de La Tolva. 6 pacientes más que nos acaban de reportar que son los pacientes que están privados de libertad y estamos avanzando en cuanto a la detección, continuamos con la detección de todos los pacientes con tuberculosis igual dándoles el tratamiento oportunamente. A ver, ¿cuántos medicamentos tienen acá para la cobertura? Pues estamos abastecidos, nosotros tenemos un programado para el trimestre 25 pacientes y actualmente contamos con el tratamiento, lo manejamos a nivel regional y las unidades de salud que tienen pacientes con tuberculosis vienen a traer su tratamiento. ¿Qué edades son las que presentan estos pacientes? Pues ahorita tenemos un niño de 7 años, tenemos pacientes de todas las edades pero nos da mucho el que hayan niños con tuberculosis porque eso significa que es un adulto quien les ha transmitido la enfermedad. Lámpras de alumbrado público que han estado por mucho tiempo en barrios y colonias en muy mal estado son reparadas por personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Fuimos a Tegucigalpa y nos proporcionaron material, lo cual lo vamos a terminar esta semana llevamos unos formatos por los cuales con esos formatos nos vuelven a dar el mismo tipo de materiales para poder dar este tipo de trabajo sabiendo que la población está pagando todo lo que es alumbrado público. El mal de Chagas es una enfermedad que aún persiste en varios municipios del Departamento del Paraíso según las autoridades de salud las actividades de combate y prevención en estos lugares se hace permanente. Siempre se mantiene con la vigilancia de los triatominos porque sabemos que la especie es transmisora una es selvática y la otra es domiciliaria y precisamente por eso hay que seguir combatiendo este vector así como buscando las personas que tienen la enfermedad. A ver, ¿cuáles son los signos para que la población esté atenta? Normalmente los signos clásicos son lo que es la fiebre, el decaimiento, la inapetencia. La actual directora del Instituto Departamental de Oriente, Yolani Sandoval, afirma que la auditoría realizada por la ex administración de Marlon Escoto no arrojó a cabalidad los resultados encontrados. Entiendo que hasta el momento no hay una auditoría de salida, que ese es el instrumento legal que el instituto necesita conocer a efecto de evidenciar si esa deuda es pagable o no es pagable. Eso es parte de los procedimientos que se siguen en este tipo de investigaciones. Tenemos nosotros por supuesto contacto con la auditoría interna, quienes nos han dicho que está pronto a salir este informe. Con imágenes y edición de Edwin Torres, este es un reporte de Julio Ruiz para Hablecom Habla Televisión Digital.